. Largaron el premio Eternalsan. Salen en lucha las competidoras, trata de hacerle garantizar el 4, estira ventaja sobre el número 1, viene ganando treno rápidamente por el centro de la pista el 10, cerca viene corriendo el 9, cuarta ubicación por el centro de la pista para el 11, quinta viene corriendo por el 7, esta viene presa yendo el 4, pasan la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la verantera, abierta, domina el 10, saca la cabeza de ventaja sobre el 9A, cerca viene corriendo por el 4, cuarta el 11, quinta viene corriendo el número 6, más atrás el 7, el 1 enfrenta los 400, ya están en el tiro derecho final. domina la carrera abierta, el 10 se tira medio cuerpo de ventaja sobre el 9A, por dentro viene corriendo el 4, varios cuerpos el 6, más abierta el 11. Últimos 200 metros para el disco, lucha en cabeza a cabeza, el 10 pequeña ventaja sobre el 4 que vuelve por dentro, cerca viene corriendo entre más el 9A, último 100 metros para el disco, reñida lucha el 10, el 9A por dentro número 4, poco metro para el disco, cabeza a cabeza, el 9A saca ventaja sobre el 4, tercer acerca el 10, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.